Amigos, a veces una afición puede convertirse en un bonito negocio. Aquí tienen ustedes un caso. Nuestra querida invitada de hoy que es Solange Guerrero. Hola Solange, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Solange, ¿hace cuántos años que empezaste a hacer cupcakes? Bueno, hace tres años empecé haciendo este negocio. ¿Por distracción? Sí, por distracción, por hobby. Y fue interesante y a mucha gente le gustó, más que nada familiares, amigos. Y ellos me incitaron a convertir un negocio realmente. Y poquito a poquito te fuiste animando y ahora tienes un negocito que se llama Yamis Perú hace cupcakes, como los que ustedes están viendo, de una gran variedad. Ahora, tus cupcakes, me decías, tienen una particularidad. Son sanísimos. Sí, nosotros usamos ingredientes mucho más naturales que la mayoría de cupcakes. Las calorías son casi la mitad que un cupcake normal. Y usamos productos, por ejemplo, yogurt, muchos menos grasas, miel, ese tipo de cosas que son más sanas. ¿No tiene preservantes? No, no tiene preservantes. Un cupcake, el más barato que tú tienes, ¿cuánto está? Está a 3 soles 50, totalmente personalizado. ¿Y el más caro de todos? El más caro, 5 soles, más o menos. Me contabas que los de licor son los más caros. Claro, dependiendo del licor. Por ejemplo, los de Baileys son los más caros que tenemos. Tu mercado, ¿quiénes son tus grandes compradores? Bueno, mis grandes compradores son más que nada familias. Mamás, en vez de comprar tortas, compran cupcakes para sus hijos, para sus cumpleaños. Porque así no hay que cortar. Claro, es mucho más fácil de llevar y transportar y repartir incluso, ¿no? Se deshacen muchos problemas. ¿Quién más es tu mercado? Los jóvenes, jóvenes estudiantes y más que nada chicas que son regalos para sus enamorados, ¿no? Perfectos porque son con cualquier mensaje que ella quiera, el color, figuras, lo que sea. ¿Y tú cómo te comunicas con tu mercado? ¿A través de qué mecanismo? Más que nada Facebook. Facebook es nuestra vía de mercado. Por ahí hemos conseguido a todos nuestros clientes y por ahí mantenemos esa relación, ¿no? ¿Cómo crecer a otros mercados? ¿Has pensado en eso? Bueno, sí. Pensamos como un negocio de cupcakes, una tienda exclusivamente de cupcakes. Incluso tener pequeñas tiendas o pequeños puestos de cupcakes fuera de universidades o fuera de colegios grandes. Yo te sugeriría que pienses en los kioscos de los colegios, ¿no? Donde los chicos van a comprar continuamente porque este es un producto sano y además le puedes poner la identificación del colegio. O por ejemplo, imagínate un cupcake de naranja y entonces afuera la imagen de la naranja o de la fresa. Un cupcake de fresa con una imagen de fresa. O sea, creo que te puedes acercar también a población un poquito más joven que les encanta este tipo de cosas. Claro, sí. Es perfecta para niños también y sí es muy buena idea, ¿no? Acercarnos a los colegios por todo lo saludable que es nuestro tipo de cupcakes. Bueno, yo te felicito. Me parece lindo que una chica de 20 años, imagínese, tiene 20 años y ya está incursionando en la empresa, trabajando en tu casa, ¿verdad? Todavía haces todo lo que haces en tu casa. Un ejemplo de una afición. Ella empezó desde chiquita, me cuenta a la repostería y hoy día ya está incursionando en un bonito negocio. Tiene su logo y su presentación con el Cookie Monster. Te felicito Solange, que te vaya muy bien y ojalá que esto sirva para que tu mercado crezca mucho más. Amigos, continuamos con Promoviendo. Promoviendo, Perú